Ella es Tania. Hace dos semanas llegó a la biblioteca y me preocupó porque se notaba confundida. Al parecer no encontraba lo que buscaba. Decidí acercarme para preguntarle si podía ayudarla. Ella me respondió diciendo que no sabía cómo buscar los libros, por lo que de inmediato me dio la tarea de explicarle. Comencé diciéndole que cada libro tiene un número de clasificación en el lomo, y esto es lo que nos permite ordenarlos en la estantería. Le señalé que el sistema de clasificación más utilizado en el mundo es el sistema de clasificación decimal Dewey, llamado así por su creador Melville Dewey, y es el que utilizamos aquí en la biblioteca. Este sistema se divide en 10 áreas, comenzando por las obras generales como enciclopedias, diccionarios, etc. Después filosofía, religión, ciencias sociales, lenguas, ciencias y matemáticas, tecnología, artes y recreación, literatura e historia y geografía. Estas 10 categorías se subdividen en otras 10 subclases y así sucesivamente, de tal manera que las anotaciones quedan configuradas por series de números con valor decimal. Enseguida le expliqué que lo primero que tenía que hacer era realizar una búsqueda en el catálogo de la biblioteca, y que es muy importante anotar el número de clasificación que aparece en los resultados de la búsqueda. Muy bien, ahora es momento de darnos a la tarea de buscar los tres primeros números en la estantería. El número de clasificación para este ejemplo es 337. Un dato importante es que para leer estos números, esto se hace de izquierda a derecha, como las páginas de un libro. Una vez localizados los libros con la asignatura topográfica 337, hay que poner atención en los números después del punto. En este caso es 405. No 405, deben leerse por separado y no como una cifra completa. Para encontrar este número, nos dimos a la tarea de buscar entre el 337.4 y el 337.41. Después fue necesario observar la letra o letras que siguen del número, mismas que se ordenan en orden alfabético. A partir de ese día, Tania aprendió a usar el catálogo y a encontrar los libros en la estantería. Creo que ahora solo va a necesitar algo en que transportar todos esos libros. Otro sistema de clasificación es el de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que emplea 21 letras y agrega otras más para formar subdivisiones. Estas a su vez agregan otros números o letras para formar la anotación.